Música Establecemos este contacto informativo desde la base de misiones de Viñedo 13 en el sector San Vicente donde el secretario para las misiones, Oscar Briceño, realiza la entrega de insumos de leche materna a las madres del sector. Escuchemos sus declaraciones. Estamos haciendo entrega de una donación que nos hiciera Farmapatria, era una institución del gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro y que en definitiva nos ha permitido entregar en estos próximos días 15.000 unidades de una fórmula láctea para nuestros niños de 0 a 1 año. En definitiva, por supuesto, esto es importante decirlo porque mientras la derecha insiste en sus métodos de golpe de Estado, insiste en el acaparamiento, en el boicot y en la especulación, bueno, por supuesto la respuesta del gobierno revolucionario y la respuesta del gobierno bolivariano es mucho más socialismo y llevarle a estas comunidades de pobreza extrema parte de esa mercancía que fue negada a través de los anaqueles y las empresas comerciales precisamente por una estrategia que pretende doblarle el brazo al pueblo de Venezuela y al presidente Nicolás Maduro. Desde aquí queremos ratificarle todo nuestro apoyo al presidente Nicolás Maduro. Se conoció que durante este fin de semana se estarán paseando por distintos municipios del Estado de Aragua realizando el censo de lo que son los hogares de la patria. Con esta información nos despedimos, no sin antes invitarlos a que continúe con la información que les ofrece Telearagua.